Esta noche para el festejado, para el tremendo Alex, hoy cumpliendo 15 años, hasta para nuestra amiga Vicky y para la pequeñita Ariadna, si señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente de Tuxpan, Veracruz, Tancoco, allá por Zacamisles. Ahora se llama la muñequita fea, ahí dice más o menos así. Tuxpan, 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 tuxpan. Se llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita. Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre. En sus ojos se le ve una soledad. Porque siempre se le ve triste y sola, nunca se le ha visto con cala. Dentro de ella esconde una belleza. Se llama la muñequita fea, le dice la muñequita fea, porque nunca se le ha visto con novio. Y desecha un olor a desamor. Tuxpan, tuxpan, tuxpan. Tuxpan, tuxpan. Tuxpan, tuxpan. Se llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita. Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre. Tuxpan, tuxpan, tuxpan. Tuxpan, tuxpan, tuxpan. 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 Llamo a la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio, y les echa un olor a desamor Llamo a la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Llamo a la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Y les echa un olor a la muñequita fea, le dicen la muñequita fea, le dice fea Más o menos así Más o menos así Y este es un saludo Desde México Hasta Ecuador Por ahí viene bailando mi guambrán En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán En San Juan, en San Juan Y este es un saludo Para toda la gente de Tampico, de Tampolipas Eso Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Luchando el arrago por aquí, por allá Luchando el arrago por aquí, por allá Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Luchando el arrago por aquí, por allá Luchando el arrago por aquí, por allá Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Luchando el arrago por aquí, por allá Luchando el arrago por aquí, por allá Otra vez Uy, 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 uy Y que suena ese acordeón Y la chica baila así Eh, 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 eh Por ahí viene bailando mi guambrán El saguán, el saguán Por ahí viene bailando mi guambrán El saguán, el saguán A la fiesta de mi patrón Va, mi loca, mi loca A la fiesta de mi patrón Va, mi loca, mi loca A la fiesta de mi patrón Va, mi loca, mi loca Va, mi loca, mi loca A la fiesta de mi patrón A la fiesta de mi patrón Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Luchando el arrago por aquí, por allá 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 Seguimos, seguimos para que siga bailando Con las manos arriba, manos arriba Eh, eh, eh De los temas solideros para todos ustedes, damas y caballeros De los temas que estamos en esta noche Tocando especialmente para toda la gente De esta noche se llama En este tema más o menos así ¡Voy, no va! A esta hora está llamando mi él, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber Que no me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque soy el mismo doctor No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida me importa y a tú no me importa A esta hora está llamando mi él, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber Que no me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida me importa y a tú no me importa No vengas a joder, porque no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida me importa y a tú no me importa No vengas a joder, porque la vida me importa No me llames más, no me escribas más No me escribas más, no vengas a joder, porque la vida me importa y a tú no me importa Eso, eso Continuamos, continuamos Eh, eh, manos arriba Eh, 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 para el jarocho 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 A ver, más fuerte, más fuerte Jarocho Jarocho Eso es todo, compadre, todos mis paisanos, mis paisanos de Veracruz Se llama la cumbia de las cervezas para que sigan bailando Dice más o menos así Hoy no más, hoy no más Uy, 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 uy Como dice, como dice Esta noche para la familia Santiago Antonio Uy, 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 uy Para toda la linda familia de Estado Valer Cruz Familia Santiago, Antonio, sí señor Hoy de fiesta, esta noche Con el comparito Omar Santiago ¡Sabroso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Losá! ¡Losá! ¡Uy! ¡Losá! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Así! 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 ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Aplausos! ¡Yeah! ¡Aplausos! Esta noche para la familia Santiago, Antonio, sí señor Para todos ustedes, damas y caballeros Seguimos adelante Seguimos enviando más temas Por supuesto, a todos mis paisanos Toda mi gente de allá de Tuxpan, Veracruz La gente de Tuxpan, Poza Rica Álamos, sí señor Para que siga bailando, compadrito Fidencio Que estamos de aquel ladito, compadre La gente de Naranjo, sí señor Claro, claro que sí, compadre Allá por Naranjo Toda mi gente que viene por allá De esos lugares Saluditos, compadre Vamos a ir avanzando Con más música más ambiente Para que toda mi gente Siga bailando, seguro que sí Siga pasándola súper en grande Ahí para mi gente de Chinampa Allá por kilómetro 22, compadre Seguro que sí Mi gente de Juan Casiano Por allá por Orgón de Chinampa Seguro que sí Así que avanzamos Avanzamos Ritmo y sabor para todos ustedes Por supuesto, compadre Para Tremendo Jarocho Que era el tema de sabor a durazno Claro que sí, compadre Porque vamos a seguir complaciendo Con más temas Mientras tanto, seguimos con ese tema Y después ese tema sigue Sabón a durazno Dicen más o menos así ¡Avanzamos! Dicen más o menos así Vamos a bailar, vamos a bailar Esta novia mía ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza La niña quiere cerveza Cerveza, la niña quiere cerveza Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar No le gusta si la pongo a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Esta novia mía ya no me interesa Esta novia mía le gusta bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, pero no le gusta El puro sabor Allá por los caminos de Guarena, sí señor Naranjos, Veracruz Allá por Chinampa de Gorostiza, Veracruz Naranjos, compadre Allá por Naranjos, compadre Oye qué sabor Y el Jarocho baila así Eso, eso Y más tremendo Pacheco Ese güiro, Pacheco, ese güiro Y para José ¡Ale vos, José! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Pone el sabor, dice! ¡Pone el sabor! ¡Sigue la ricura y el sabor! ¡Sigue la ricura y el sabor! ¡Gózala, gózala! ¡Qué calor, qué calor! ¡Sale calor, sale calor! ¡Sigue la ricura y el sabor! ¡Sigue la ricura y el sabor! Para ellas Eso, eso Y la gente baila así, compadre La gente baila así ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué sabor! ¡Yeah! ¡Ándale! El tema de la niña que tiene cerveza, ¿sí, señor? Para toda la raza que sigue bailando, compadre Bueno, vamos a continuar Con más temas Antes, gracias, compadre Vamos a seguir avanzando Avanzando música, más ambiente Para toda mi gente en esta bonita noche Toda mi gente bailadora, seguro que sí Así que avanzamos Avanzamos, ritmo y sabor Para que sigan pasándola De lo mejor bailando y gozando En esta bonita noche, noche de fiesta Seguro que sí Porque estamos solicitando el tema de sabor a durazo, compadre Y ahorita viene el tema del sombrero blanco Para mi comparito de Tapico, Tamaulipas Eso La gente de... Seguro que sí, compadre Vamos a conversarles con esta melodía Para que siga pasándola de lo mejor Así que todo el mundo A bailar, a gozar En esta bonita noche Y a pegarte como los buques Se llama sabor a durazno Continuamos ¡Sí! ¡Sí! Esta noche para la familia Santiago Antonio Para la familia Santiago Antonio Si señor Como goza, como goza Esta noche triple festejo Para Ariadna Para Alejandro y para Vicky Muchas felicidades Sabor a Durazno Sabor a Durazno Algo Pacheco Goza, goza Sabor a Durazno Algo Gordo Para Chivello Para ella Sabor a Durazno 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 Allá por Naranjo de Veracruz, sí señor Allá por Tantoico Todos los hijitos de Cerro Azul De Tierra Blanca, sí señor Allá por San Sebastián Ahí nomás, ahí nomás Saborcito, saborcito grande y toma ch政as Allá por Tantoico Síguelo, síguelo, síguelo. Rosa, rosa. Saba rosito, saba rosito. A la vuelta y vuelta, compadre. Así, 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 así. ¿Y cómo les decimos a aquellos que no han bailado, compadre? ¿Cómo les decimos? Sa, 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 sacan a bailar. Sa, sa, sacan a bailar. Sa, sa, sacan a bailar. A bailar y a gozar en esa noche. A bailar por Tampico de Tamaulipas. ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa! 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 ¡Ahhh!